Me volviste a robar mi corazón, chiquitano Para ti, todo mi amor Linda, bella, mujercita Y pretenciosa y cariñosa Mi corazón te robaste Linda, bella, mujercita Y pretenciosa y cariñosa Mi corazón te robaste A donde quiera que vayas Mi corazón te llevarás A donde quiera que vayas Mi corazón te llevarás Te llevarás mi corazón A donde quiera que te vayas Vamos Mi corazón te llevarás mi corazón A donde quiera que vayas 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 mi corazón Linda bella mujercita, pretenciosa y cariñosa Mi corazón te robaste Linda bella mujercita, chiquitita y cariñosa Mi corazón te robaste A donde quiera que vayas, mi corazón te llevará A donde quiera que vayas, mi corazón te llevará